Música Ya hemos llegado a la que va a ser nuestra casa Durante los próximos tres días Y estamos alucinando Me hemos alquilado Es una habitación, en este caso me hemos alquilado Un apartamento entero En una casa privada a través de Airbnb Que últimamente la verdad es que se ha convertido En nuestra página de referencia cada vez que viajamos Y bueno, y es que nada más Entrar en la habitación Hemos visto este pedazo de piscina Y bueno, voy a girar la cámara Para que lo veáis bien Porque de verdad que es que no tiene desperdicio Rafa, ¿qué te parece? Además tenemos salida directa Desde el dormitorio Bueno, aquí tenemos una barbacoa A nuestra disposición Cervecitas nos ha puesto Y Viguito también nos ha puesto Sí, sí, sí La verdad es que el dueño Súper amable Que por eso siempre Normalmente alquilamos apartamento entero Esta vez ha sido la primera vez Que hemos decidido alquilar una habitación Porque la verdad es que una casa entera No la necesitábamos Y esta es la habitación Queda directamente desde Desde la piscina Tenemos dos camas Y aquí el sueño de toda mujer Un pedazo de vestidor Que bueno, no nos va a hacer falta Porque llevamos cuatro cosas para tres días Pero es una preciosidad Aquí tenemos el baño Con un pedazo de bañera Y la ducha Hola Desde luego la GoPro esta Es una pasada Para grabar interiores Y por aquí Tenemos aquí bien separado Lo que es el inodoro De la bañera y la ducha Como veis está todo Bueno, súper nuevo Y súper bien cuidado Así que Estamos encantadísimos Nuestra casita Habrá de los próximos tres días Estamos dando una vueltecita Por el centro de Corfu Corfu town Y pensamos que lo que tenemos ahí de fondo Es la catedral Ortodoxa Vamos a comprobarlo Estamos dando un paseo Por la zona antigua Y vamos a ver la parte veneciana Que es lo más famoso Aquí Cuéntanos un poquito Karen Pues la verdad es que venimos Un poquito documentadas Pero estamos en la parte veneciana De la ciudad de Corfu De la capital Y estamos viendo que tiene muchas similitudes Con la construcción De la isla de Venecia Y lo único que está un poquito degradado Los edificios Les falta quizás un poco de mantenimiento Para que guarden todo el esplendor De la época en que fueron construidas Pero es muy curioso de ver Y estamos aquí justo en un mirador Observando la costa de ahí enfrente Que no es ninguna otra isla griega Sino Albania Y estamos alucinando Porque no nos habíamos dado cuenta Hasta hoy De lo cerca que está De hecho nos estaba contando El propietario del alojamiento Donde nos estamos quedando Que hace unos 25-30 años Los albaneses cogían barcas con rebos Y llegaban hasta aquí A buscar trabajo Y aquí se quedaban Y hoy en día Lógicamente los albaneses que vienen Ya son rostras Para conocer la isla No llega tanto inmigrante Desde la otra costa Pero bueno Como veis Es que prácticamente La podemos tocar Lo mejor es que se aprende Por favor mirad Que playeta Que hemos encontrado Hemos conseguido Ir un poco del turismo De Mazas De la parte este De la isla Nos hemos venido Hacia el norte de Corfú Y callejeando Metiéndonos Entre carreteras Un poquito recónditas Hemos encontrado Esta maravilla De playa Basta ya está en el agua No puedo esperar Jajaja Estamos adentrándonos En el canal del amor En la parte del cabo Como veis Es súper frondosa Y llena de basura Por cierto O sea Fatal ¿Por qué la gente Hace esto? De verdad Tanto fallo de llegar a la casa Del fondo Era totalmente inaccesible A pie Así que regresamos Y seguimos la expedición ¿Eh Rafa? A ver si encontramos Otra calita A la que podamos acceder Sí, esta playa Está muy chula Lo que pasa es que Tiene muchas algas Hoy con el oleaje He ido a dar una vueltecita A Pelecas Pelecas El pueblo de Pelecas Pelecas Un pueblecito de montaña De la parte oeste De la isla Para escaparnos Un poco de la fórmula Sol y playa Y ver también Pues la parte más tradicional ¿No? De aquí De estos pueblecitos pequeñitos Y bueno Es un pueblo muy coqueto ¿No? Así de calles estrechitas Empinadas Empinadas Bueno, sí Como todas las carreteras Si quieres descubrir estos sitios Tienes que estar dispuesto Primero a coger el coche Y a coger las curvas Y luego a hacer piernas También Pero bueno Es un buen ejercicio Y ahora sudar Y luego otra vez a la playita A ganarnos el baño Exacto Y además es muy bonito Porque la vista que tenemos Que hemos visto ahora Está Estamos justo No en el centro de la isla Pero se ve la costa este Y la costa oeste Y todo el centro Que es súper verde Estamos Sorprendidísimos De la cantidad de vegetación Que hay aquí Y igual nos asomamos Ahora a este lado ¿No? Sí Una de las comidas típicas De aquí De Grecia Es el cordero Asado Son Bueno Que es aproximadamente La una de la tarde Lo acaban de poner Nos ha dicho el señor Que tiene que estar Cuatro horas Para cocinarse La verdad es que huele fenomenal Lo que pasa es que lo ves así Y a mí me da penica comérmelo Pobrecito Increíble Lo ha cosido todo aquí Todo cosido ¿Qué tiene que decir nuestro crítico gastronómico? Siempre me pillas comiendo Está dorada Hombre, tenemos que culminar el viaje con un comentario tuyo Doradita, fresca De aquí del Mediterráneo Sobre una salsa de perejín y aceite de oliva Patatitas hervidas Tenita suavecita Pescado blanco fresco Que entra de maravilla Próxima entrega Masterchef Bueno, estamos ya caminando al aeropuerto Se acaban las vacaciones Casi casi Vamos a devolver nuestro super coche Nos ha dado el mejor coche De todo por fin Sin equipo de música Sin elevar un aseléctrico Es una data Es una data sardina De los años 70 Vamos a sacar los pies Y es como los pica-pie de la parada Son de las montañas ¿Y qué te parece si damos una pequeña clase del viejo? Para que ellos creen a la vez ya Con las pequeñas palabras que hemos aprendido Muy pocas Sí Y siento que la gente no sé Hablan muy buen inglés La mayoría Incluso la gente mayor O de los comerciados pequeñitos Lo cual no está sorprendido gratamente Porque el viejo es complicadísimo Sí Pero no obstante Hemos aprendido algunas palabras Que si negocios con una persona mayor por la calle Por ejemplo, le quieres dar los buenos días Lo cual agradecemos Es muy sencillo para nosotros decirlo Pues buenos días es... Calimera Super fácil, ¿acordaos? Calimera, Calimera 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 Hola Hola, ya estás Muchas gracias EFARISTO 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 Y una frase que le gusta particularmente a Rafa Para pedir la cuenta en los restaurantes Ah, sí, sí, sí Tologariasmo Eh... Tologariasmo Para calo Para calo es por favor Sí es ne Y no No hemos dicho que no a nada Así que no sabemos cómo se dice no Y bueno pues... Digo sin es oji Pero bueno Tampoco muy importante la verdad la palabra No Y hasta ahí nuestra clase de griego con Carolina y Rafa Ya nos despedimos de Corfu Adiós Se nos acaban las vacaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!